Veremos, veremos, se piensa sabremos. Tiranos un poco de buena onda. Ay, sí, qué mala onda que estamos, ¿no? Por favor, a ver, que recién arrancamos el año. Bueno, dale, vamos con buena onda. Hay que poner buena onda, positiva. Yo tomo mucho subte y también colectivos, tren. Bueno, ¿sabés qué? Vas a tener que pagar más, querida. No, yo lo sé. Ah, bueno. Lo que nunca entendí, bueno. Sí, qué, a ver, contanos, que la gente... Cuando venís de Retiro y te bajás en San Isidro, bueno, en Retiro ponés la sube. Sí. Y mucha gente no la marca cuando bajan San Isidro. Ahí le cobran un recargo. Claro, marquen, porque si vos no marcás a San Isidro cuando llegás, te cobran hasta Tigre. Te cobran, claro, el viaje máximo, el valor máximo. Exactamente, yo el otro día paré a dos chicos y digo, chicos, marquen porque les van a cobrar hasta Tigre. Pero por ahí no marcaron cuando entraron, es el tema. Si vos no marcás cuando entrás al tren, después no tienes que marcar cuando bajás porque obviamente estás viajando gratis. Ahí está. Vamos a por lo que hay la carta. Bueno, muy bien, pero hay que explicarle a la gente, hay que explicarle esos detalles cotidianos porque la gente no entiende. Hay que explicarle que paguen, es el tema. Bueno, en el trance uno se cuela mucho, de hecho el sonidista nuestro a la mañana viene gratis, en el tren, atentos. Y ahora que hicieron las bicicletas, agarran las bicicletas y dicen, bueno, por lo menos hago gimnasia y voy por la bicicleta. Bueno, vamos a trabajar acá. Hay que ver lo positivo, hay que buscar lo positivo. Muy bien, vamos, a ver, ¿qué tenemos por acá? Normita, hola, quisiera, ¿cómo nos va a ir? 2018, mi marido 25 del 12 del 53, ella es del 12 del 6 del 55. A ver, Norma, a ver, ¿cómo viene? Bueno, mirá, no es que esté diciendo todo positivo, divino, pero sale la carta derecha y quiere decir que siguen atravesando puertas. ¿Qué significa? Siguen avanzando de a poquito, se sigue atravesando puertas. Va a ser un año positivo. Esas dos columnas de todos colores quiere decir que han pasado por todo, por todo el mundo. Pero sigue avanzando, abajo hay un estímulo, como que hay un dinerito que puede llegar a ingresar, que eso es muy bueno. O sea, va a ser un año realmente o ya le tomaron la mano y saben cómo manejarse. En vacas hay que ahorrar un poquito para después poder gastar porque también les sale un pequeño viaje para ustedes. Muy bien, buena noticia. Vamos con otro, Lucy, ¿te parece? Mirta Guillermo Contreras. Sí. ¿Mirta Guillermo? Será bueno, la pareja. Ah, muy bien. 10 de enero del 54. Pareja, gracias. Mirta Guillermo Contreras, los dos. Mirta Guillermo. ¿Ve qué lindo un Facebook así como de pareja? Bueno, a ver. Pero bueno, a la gente le gusta. No, bueno, pero está bien. Ay, de pareja hay una apertura de caminos. Las cosas siguen bien. Hay que separar. Somos todos personas, viste, separadas. Aunque sea pareja, tenga novio, novia, marido, mujer. Por eso ya no existe más el de fulano, de mengano. No, no, yo soy Lourdes Verón. De pomo ya. De pomo no. No, porque viste que antes eras sos de y pasás a usar el apellido de tu marido. No, 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 que es propiedad tuya. No, por eso. O al contrario, vos sos propiedad de Guillermo. Lourdes Verón. No, no, cada uno tiene su apellido. A ver la pareja, ¿cómo le va a ir? Ahí está. Pero mucha gente, en serio, tenés tus propias cosas. La gente joven ahora dice, yo, mi marido se come la cosa, pero yo me quiero comprar algo por la ruda. Por separado. Esta pareja le va a ir excelentemente bien porque ahí, primero que hay unión. Los dos se quieren, están muy unidos. La unión hace la fuerza y ahí está la estrella. Cuando está la estrella, ellos ven claro el camino. Por ejemplo, dijo, nos compramos un terreno entre los dos y van armando su futuro. Eso es. Y eso también es bueno, ¿no? Claro. Mantener, yo creo que el carro en una pareja hay que llevarlo juntos. Hay momentos que vos lo subís a él y hay momentos que él te sube a vos. Muy bien. Listo. Muy bien con el carro. Pero va muy bien ese carro, ¿eh? Va muy bien. Muy bien. Acá tenemos a Cristian, a ver qué escribe. A ver, Cristian. Soy el 21 de diciembre del 82. Sí, un hombre, Cristian. Mira, Cristian Reposi se llama. A ver, tengo una distensión del ligamento, jugando la pelota, quiero saber si voy a tener una recuperación muy rápida. Muchas gracias. Muy buen programa, dice. Primero tenés que calentar. Porque viste que algunos se ponen a jugar al fútbol y no calientan nada. ¿Se llama Cristian o Valentín? Valentín. Ah, Valentín se llama. Buen programa, Valentín. Firmable. Debe estar usando la computadora a la hermana. 82. Si es que es una persona grande ya, para tener estas distensiones de ligamento, está grande. Pero lo que pasa es que se tienen que calentar, se largan a jugar y por eso viene. Sí, está grande, por ahí ni se calienta ya, ¿viste? Está tan grande porque... No lo tenemos tanto a matar. Viene rápido, te recuperás rápido. Mirá, esa es la carta, significa que ya mañana pasado ya va a estar integrado trabajando. Ah, ¿sí? Sí, viene rápido. Dicen que tiene hasta el 9, dice. Sí, pero tiene rápido la recuperación. Ah, bueno. Entonces que le manden la ART ya, que le manden acá el veterinario, que se lo manden directamente. ¿Veterinario? Sí, pues medio animal, es este claro, medio animal. Bueno, ¿se recupera bien? Sí, vamos. Quita tus manos ahí, para poder un animal, ¿viste? Uy, Dios. De ella solo, ¿entendés? ¡Pobre angelito! ¡Mi pobre angelito! ¡Muy bien! ¡Muy bien, vamos! ¡Excelente, eh, Valentín! Muy bien. Es rápido. Vos preguntaste si era rápido el tema. Es rápido. Es que le tiene verano igual adentro de la casa. No seas malo. Nada, a laburar, vamos. Shani, Reyes, hola, soy del 28 y el 1 del 83. ¿Cómo mirá este 2018? Desde Brickman. Oh, provincia de Córdoba. Nunca lo conocía. Brickman. No, no lo conozco. Parece Escocia. Brickman, Escocia. Mirá. Sí. Una cosa increíble, ¿eh? Bueno, bien. Acá hay un grupo de amigos, ¿eh? Grupos de amigos. No te guíes por los comentarios, porque también hablan un poco de comentarios, decir cosas. No te guíes por lo menos. Por ahí sos popular y bueno, una persona popular tiene que aguantarse en esos comentarios que vienen. También hay un ofrecimiento laboral, ¿ves? Pero realmente el grupo de amigos y vas a pasar un lindo verano como para prepararse después para las obligaciones. Muy bien. Hay que volver a esa obligación. Muy bien. A ver si hay que volver, otros nos tocarán después en el caso, ¿no? Exacto. Vamos. Norma Mora. A ver, hola, ¿cómo será mi 2018? Nací el 16 del 7 del 63. A ver. A ver, Norma Mora. A ver, Norma Mora. ¿La panela la gasto yo? Ya lo sé, pero por ahí vos conocés algo muy lindo, que es malo, ¿no? No me falta. Y por ahí una vez un heladito no se le niega a nadie, ¿eh? Bueno, muy bueno, salí un poco a la vida. La otra era demasiado amigo, sin vos estar solita. Salí un poco, ¿eh? Salí. Salí con los chicos y con la gente conocida, que te va a ir muy bien. Estás protegida este año, tenés protección, pero salí un poco. No estés sola. No estés sola. La soledad no es buena compañera, ¿eh? Comprate un novio, si tiene tanta plata que se compre un chongo. No, pero tanto no, bueno. Una vez sí, una vez al mes cómpralo. Claro, que pague. Eugenio Belmonte, hola. Hasta ahí dejamos. Hola, soy de Palermo, ¿cómo viene el 2018? El 2017, ¿un éxito seguirá? Gracias, fue un éxito. Entonces dice, el 2017, ¿cómo será este 2018 si sigue el éxito que trajo el 2017? Sigue, sigue el éxito, mirá. Sigue, y este año, este año vas agregando un poco más. Te vas de viaje. Te vas de viaje, hay ahí un viajecito hermoso. Bueno, seguís juntando, así que un éxito. Estás en la onda verde, la ola verde, mirá cuando vas a... Flavia Palmiero. Por Maipú. No, la ola verde es Flavia Palmiero. Cuando venía Maipú, que es todo verde. ¿Cómo se dice onda? La onda verde es el semáforo. Ah, eso. Y la ola verde era Flavia Palmiero. No, no, onda verde, el semáforo. Onda, onda, buena onda. Y vamos a Luria, chao. Onda, onda, ahí está. Ha, ha. Ha, ha.